Bien, estamos de regreso con ustedes, tenemos noticias de impacto de lo que sigue ocurriendo con el tema de las inundaciones. Nos siguen enviando videos de cómo está la situación, de cómo está el panorama, por ejemplo, en Altaverapaz, uno de los departamentos más golpeados por el temporal y a continuación les vamos a trasladar algunos videos. Lo que usted va a observar a continuación es desde Fray Bartolomé de las Casas en Altaverapaz, en donde nos comparten estas imágenes impactantes de cómo está inundado el lugar, de cómo algunas escuelas se han inundado, las viviendas prácticamente también colapsadas por las inundaciones y todo esto nos lo narra una persona que pues da a conocer cómo está la situación en este sector. Así que vamos a escuchar porque son videos impactantes, son varios videos que nos ha trasladado en donde él nos muestra esa realidad que se está viviendo en Fray Bartolomé de las Casas en Altaverapaz. A continuación, todos los detalles. Cacerío Virja totalmente hecho una inundación, una laguna que jamás antes se había visto aquí en este cacerío. Quedó totalmente inundado. Bien, buena tarde. Tenemos a las 12 con 30 minutos del mediodía. Estamos llegando al cacerío Mukiljá. Aquí podemos ver la escuela. La escuela, podemos decir que el agua está casi a mediación de la altura de la escuela. Podemos ver unas casas allá al fondo que están totalmente inundadas. Solo la lámina se puede observar. El cacerío Mukiljá quedó totalmente inundado, como nos comenta el señor que está manejando la balsa. Es el único medio por el cual se puede ingresar a dicho cacerío. Ya llevamos alrededor de, podemos decir, 15 o 20 minutos en balsa para poder llegar hasta, podemos decir, hasta el centro del cacerío. Vamos a ver si podemos ingresar hacia la parte de enfrente de la escuela, ya que está algo dificultoso, va, por los árboles que están. Es lamentable, la verdad es lamentable ver la situación actual del cacerío. Ya las personas están abandonando sus hogares, ya no tienen dónde vivir. Ya el lugar de albergue que ellos han considerado es la iglesia y es pequeño el espacio. Yo pude encontrar algunas familias que se dirigen hacia otras comunidades donde tienen también familiares. Allá van a posar. Según tengo entendido, como manifiesta el señor, esta agua posiblemente estará bajando en dos a tres meses. Esta es la situación, va. Aquí podemos ver lo que eran los baños de la escuela. Están totalmente inundados. Solo la lámina está sobre el agua. Y... Esto eran los baños de la escuela, inundados totalmente. Aquí tenemos la escuela ya a mediación. Está el agua. Ya la bodega de la escuela ya casi se inundó, la que podemos ver allá atrás. Está en la escuela. Aquí tenemos el corredor, va, jamás imaginé pasar en balsa aquí en medio del corredor de la escuela. Aquí podemos ver una casita que ellos utilizan cuando vienen los médicos a vacunar a los niños. Y allá al frente pues estaba el campo de fútbol que ya no se mira ni las porterías. Aquí estamos en el corredor de la escuela. Casi estamos a poquito para tocar el techo del corredor. Aquí están las instalaciones de la escuela. Estas son... Ya... Un poquito falta para que llegue el agua a la chapa, ¿verdad? Para poder abrir. Como me vaya, garipo. Casi a mediación de la altura de la escuela. Podemos ver unas casas allá al fondo que están totalmente inundadas. Solo las láminas se pueden observar. Que el caserío Mubeja quedó totalmente inundado, como nos comenta el señor que está manejando la balsa, ¿verdad? Es el único medio por el cual se puede ingresar a dicho caserío. Ya llevamos alrededor de... Podemos decir 15 o 20 minutos en balsa. Para poder llegar hasta... Podemos decir hasta el centro del caserío, ¿verdad? Que es donde se encuentra la escuela. ¿Adiós, mamá? ¿No me hace la escuela? ¿No me hace tanta? Vamos a ver si podemos ingresar hacia la parte de enfrente de la escuela, ya que está algo dificultoso, ¿verdad? Por los árboles que están. Podemos observar otra casa con el agua casi al techo. Profundidad de esta agua aproximadamente 4 metros, 5 metros de profundidad. Bueno, esta es la situación tan triste que está ocurriendo en Fray Bartolomé de las Casas en Altaverapaz. Nos han compartido estos videos, imágenes realmente impactantes, impresionantes, que nos dan a conocer de la situación en que están viviendo 233 familias. Son 233 familias que están pasando por esta situación tan penosa de las comunidades Moviljá, Semuy Sincheu y Secacaj, en el sur del municipio de Fray Bartolomé de las Casas. Esto es lo que usted está viendo en estos momentos, una difícil, compleja situación. Muchas de las personas están así, de esta manera. Ya usted escuchó que aproximadamente calculan ellos por la misma experiencia que han tenido entre dos a tres meses para que ya queden nuevamente normal, si lo podríamos indicar de esta manera. Así es que se está solicitando ayuda. Tienen tres semanas de estar inundados. Estamos hablando más de 20 días, 21 días aproximadamente de estar inundadas estas personas. Y un grupo de guatemaltecos de Fray Bartolomé de las Casas les han llevado víveres. Y actualmente el Magisterio se está organizando para recaudar también fondos y alimentos para estas personas que están sufriendo los embates de la naturaleza. ¿Pero qué necesitan? Aquí usted lo tiene en estos momentos en su pantalla. Necesitan ropa, medicina, colchonetas, sábanas, porque ellos lo perdieron todo. Y acá está entonces lo que ellos están solicitando. La sede 22 de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos invita a estudiantes, estudiantes de la sede y a la población en general, sobre todo para que les puedan brindar todos estos víveres que se estarán recibiendo. Bueno, desde hecho ya se vienen recibiendo desde hace varios días, porque esta fotografía que usted está viendo es desde el 9 de noviembre que lo están solicitando los víveres. Ya llevan tres semanas y continúan con esta solicitud. Y acá ellos nos lo ponen como referencia porque se siguen recibiendo víveres frente a la Policía Nacional Civil. Así que si usted lo puede llevar, es este enunciado que usted está viendo en estos momentos desde hace varios días, desde que inició la inundación, pero todavía siguen pidiendo el apoyo. Seguimos con estas imágenes realmente dramáticas que se están viviendo. Así como usted lo puede observar, una escuela totalmente inundada, destruida la escuela. La persona que iba en su lancha podía mostrar cómo casi topaba a él en el techo del edificio escolar. Así es lo que se está viviendo. Los niños también están saliendo de su hogar para traer alimentos o ir a hacer algunos mandados, lo que informan acá las personas. Y así es la situación. Una situación que no termina, una situación caótica. Y además de ello, piden el apoyo entonces de las autoridades locales, de las autoridades correspondientes, porque no cesa, sobre todo estos desbordamientos de los ríos, continúa la lluvia y aproximadamente van a estar así por varios meses. Eso es lo que ellos tienen, pena y miedo, y nosotros les estamos dando a conocer el panorama que se vive en Fray Bartolomé, de las casas en Altavera Paz, y sobre todo las comunidades mencionadas como Semuy, y también otra de las comunidades que nos trasladan acá, que es Secacaj y Mugviljá, en Fray Bartolomé de las casas, en donde piden toda esta ayuda. Este es el informe, aquí estamos viviendo, aquí estamos viendo, mejor dicho, una vivienda de cómo está prácticamente inundada hasta el techo casi, llega el agua, los árboles, todo está inundado en este lugar. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida, porque esté pendiente, porque tenemos más información, más videos que nos siguen trasladando a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061, de cómo están otras comunidades, no sólo de Altavera Paz, sino también en Gualán, en Zacapa, en Izabal, cómo sigue la situación, todo esto lo tenemos para que usted vea lo que está ocurriendo en el país y de estas personas que necesitan, hoy más que nunca, del apoyo y solidaridad de los guatemaltecos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.